Dos hombres fueron asesinados a golpes y heridas con navaja luego de participar en una riña en la colonia Providencia, en Tlajumulco de Zúñiga. Las víctimas eran padre e hijo y resultaron ser hermano y sobrino respectivamente del actual síndico del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, Osvaldo Carreón. Trascendió que todo se registró por un percance vial en el cruce del circuito San Guillermo y la calle San Sebastián. Testigos relataron a policías municipales que tras el altercado, dos personas se enfrascaron en una discusión que más tarde los llevó a los golpes. Luego de que se involucraran más personas, padre e hijo resultaron lesionados y más tarde se decretó su deceso. El hombre de 41 años quedó muerto en el interior de una vivienda y el hombre de 21 quedó muerto en el jardín.